Sean ustedes bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar sobre la recuperación de cartera. Este es un tema muy trascendental para las instituciones financieras. ¿Qué es lo importante de la recuperación de cartera? ¿O qué es lo que tú debes diferenciar en la recuperación de cartera como analista de crédito? Hay dos tipos de vencimientos en la cartera de crédito, el vencido y el por vencer. Toda la cartera se vence de acuerdo al producto. Es decir, si tú tienes un crédito de consumo, un cliente va a caer en vencido cuando no paga a los 15 días. Si el cliente le tocaba pagar el primero de enero y el cliente pagó el 16, automáticamente esa cartera a ti se te convierte en cartera vencida. Del primero al 15, esa cartera va a ser vencida o por vencer. Pero la vencida vencida va a caer a partir del 16º día en que tú, en que el cliente no pague este crédito con respecto a los créditos de consumo. Con respecto a los créditos de vivienda, un cliente va a caer en cartera vencida a los 60 días que no pague la cuota del préstamo. Se te va a vencer no solo la cuota, hay que tomar en cuenta que se te va a vencer el monto total de la operación. Es decir, si el cliente no pagó la cuota de 600 días por 60 días y el crédito era de 40 mil dólares, la cartera se te va a caer por los 40 mil dólares, no solo por la cuota. Por lo tanto, es primordial y es obligación y responsabilidad del oficial de crédito darle un seguimiento constante al cliente desde el primer día que está en mora. Un cliente microcrédito o un cliente que le otorgaste un microcrédito, al quinto día se da por vencido. Si la cuota le tocaba pagar el primero y la pagó el 6, inmediatamente el día 6 el crédito está vencido en su totalidad. Si a un cliente tú le dices un crédito línea abierta o de consumo, a los 15 días se te da por vencido. Si le dices un crédito productivo, a los 60 días se te da por vencido. Lo mismo un crédito de vivienda. Es importante tomar en cuenta que la recuperación de la cartera debes hacerla todos los días. Es ahí en donde tú le ofreces al cliente un seguimiento diario y le ofreces al cliente un asesoramiento personalizado. Tú debes explicar a un cliente que si se endeuda en un crédito y no paga a los 16 días, a los 30 o a los 60, dependiendo del tipo de crédito, el cliente automáticamente va a ir a la central de riesgos, aunque sea por un centavo, por un dólar, por cinco dólares, por diez dólares. Generalmente, los clientes caen en vencido en un producto en especial que son tarjetas de crédito. Los clientes, las tarjetas de crédito siempre caen en vencido. A los 15 días recuerden que ustedes la tarjeta de crédito caen en vencido y el cliente al 16 sábado día va a la central de riesgos, así sea por un dólar. Ustedes tienen que explicarles a los clientes que no fue por el dólar, sino por la cuota, porque a nosotros se nos va el crédito en total a la central o se nos va a la cartera vencida. Eso hay que tomar en cuenta y hay que precautelar mucho la cartera vencida. Ese es un factor que el banco siempre está tomando en cuenta. Eso es en cuanto a la cartera vencida y en una próxima ocasión hablaremos de otro tema.